TR Noticias, la entrevista de Smart Speakers. Amigos, ¿cómo están? Seguimos conversando con destacadas personalidades de diversos campos del quehacer humano. ¿Quieres saber qué características debe tener un buen plan de vida? Pues escucha a quien ha sido nominado como emprendedor en Jevur 2014 y autor del libro Empresas Auténticas, Empresas Humanas. Hablo de Tico Pérez Grobas, psicólogo clínico de profesión y fundador de Rumbo y Ciseso. ¿Cómo estás, Tico? Qué gusto saludarte y gracias por platicar con nosotros en esta ocasión. Oye, ¿cuál es la mejor forma de construir tu futuro como persona? Parece que, no sé cuál sea la mejor, pero me parece que debe haber muchas. Yo conozco una que hasta ahorita he visto que funciona en cientos de personas con las que he estado trabajando. Y me parece que una de las formas de poder construir este plan de vida tiene que ver con poder dividir las áreas de tu vida con mucha claridad. De poder entender que somos seres que tenemos muchas facetas y yo la divido entre lo físico, lo mental o emocional. Lo divido en la profesional, en lo financiero, en lo social o las relaciones que tenemos con las personas que más nos importan e impactan. Y tengo un campo espiritual y uno que le llamamos pasión y trascendencia, que es ¿qué tan vinculado estás a hacer para alcanzarlo? El mejor plan de vida me parece que es ese que cada uno de nosotros puede decidir hoy para vivir mañana. ¿Qué características debe tener un buen plan de vida? Yo creo que tiene que tener primero la incomodidad del presente, luego la ilusión del mañana, y luego la claridad, dicen que claridad es poder, la simpleza de poder imaginarte rápidamente cómo sería, de poder sentir, y te lo puedo preguntar a ti, me lo puedo preguntar a mí, ¿cómo te sentirías en el mejor estado físico que puedes tener? ¿Cómo sería tu vida en el mejor momento mental que te puedas imaginar de ti? ¿Con qué emoción te gustaría vivir los próximos años con más tristeza, más alegría, más enojo, más miedo? Y que entonces la gente pueda recordar que puede elegir eso que le va a pasar, que no estamos tan condenados por lo que pasa afuera de tener que ser como lo hemos sido siempre. Entonces el plan de vida me parece que es eso, es una proyección del mejor futuro posible que puedas imaginar hoy, y que algo que ayuda en ese proceso de creación es pensar no solamente en el impacto que tiene para ti, sino cómo estando así en esa mejor versión del futuro, con ese plan de vida, qué impacto le causas a las personas que más te importan en la vida. ¿Cómo sería para tu pareja, para tus hijos, para tus papás, para tus amigos, para tus clientes, para tus colaboradores? Que tú estuvieras viviendo en esa siguiente mejor versión que todos tenemos. Tico, ¿cómo actuar cuando las cosas no van bien en tu vida? Y el plan parece que no está funcionando. Yo creo que también hay muchas alternativas. A mí me gusta trabajar con la gente en un recurso que todos tienen. Más que yo les pueda dar una guía o un tutorial de qué hacer cuando las cosas no salgan bien, lo que trabajamos es que las personas puedan viajar en su propia historia, que puedan recordar que ya en su historia a todos le han salido las cosas como no querían. A todos nos ha pasado algo que fue una crisis. Todos hemos tenido momentos en donde hemos dicho, ¿cómo voy a salir de esto? A todos nos han pasado cosas que no esperábamos. Y lo que hacemos es ir a recordar cómo le hiciste para superarlos. Traer a la memoria, traer al presente esas historias de éxito que ya tuviste. Porque así como todos hemos tenido momentos muy difíciles, hemos tenido momentos increíbles. Y recordar que esas personas ya hicieron algunas cosas para salir de lo más bajo, pero ya tuvieron que hacer muchas cosas para llegar a lo más alto. Parte de mi respuesta a esta pregunta es, ¿cómo les ayudamos a que superen momentos de dificultad o cuando las cosas no les están saliendo como esperaban? Es volver a recordar que antes ya lo hicieron. Y si lo hicieron una vez hace cinco años, hoy saben muchas más cosas que ellos hace cinco años. Que si ya supieron o pudieron superar a lo que le pasó a los 15, a los 20, ahora a mis 40, seguramente esta versión de mí ya podrá hacer algo distinto. Porque ese temor, ese miedo, esa resistencia que tenemos ahora no es tan real como imaginamos en muchos casos. Muchas veces lo que más nos frena está adentro de no saber que puedes salir, de no creer en ti, de no ver tus propias herramientas, de no ver tus recursos, de no contactar con tu propia fortaleza, con tu propia capacidad, de no tener incluso la sensibilidad o la guía de saber cómo estás y pedir ayuda si es que la necesitas. De tú misma proponer el mejor siguiente paso. A nivel de organización, ¿cómo construyes el mejor futuro para todo tu equipo? Yo creo que la mejor manera para construir ese futuro tiene que ver con incluir a todos los agentes que participan. Históricamente hemos visto que las empresas estaban centradas en buscar un resultado para los accionistas. De pronto, unas décadas atrás, puso muy de moda el auge de ahora buscar también la satisfacción del cliente, ya no solo de los accionistas. De pronto pasaron así algunas décadas y ahora empezó a hablar mucho más de darle mucha importancia al colaborador. Entonces ahora trabajamos como empresa para el accionista, para el cliente, pero ahora también para el colaborador y nos volvemos más sensibles, más empáticos con ellos. Y ahora también vemos que surge, desde hace algunos años, la conciencia en donde no solamente basta hacer la tarea para el accionista, el cliente, el colaborador, ahora también es para el medio ambiente, ahora también es para el mundo. No se vale tener satisfecho a tu accionista o a tu colaborador o a tu cliente si estás maltratando el mundo de todos. Entonces vemos cómo ahora cada vez se pone al parecer más reto, más desafiante. Si antes hacer una empresa era retadora, era jugar con una sola pelota para generar acciones o un aumento en el valor de las acciones. De pronto el malabar se volvió de dos, accionistas, clientes, accionistas, clientes. Luego nos pasaron otra pelota y luego nos siguen pasando otras pelotas. La empresa del futuro, yo creo que es ahí. Cómo le hacemos para que entre todos nos impulse una gran motivación, un gran deseo de poder hacer algo extraordinario, algo mejor que ayer, algo que cuando gana uno de todos estos jugadores, ganan todos, en vez de que para ganar unos pierdan. Cómo le hacemos para no tener que decir si ganan las acciones, pierde la gente. Cómo le hacemos para entender que si gana la gente, ganan las acciones. Y ahí está un desafío mucho más grande que ir a conseguir más dinero, más recursos, pasando por encima de la gente o pasando por encima del ecosistema. ¿A qué podemos llamarle nuevo liderazgo? Para mí el nuevo liderazgo es una mirada hacia el interior. El nuevo liderazgo es volver a hacer un llamado a todas las personas que tienen gente a su cargo o no, de volver a las bases de liderazgo, que es antes de que alguien más te siga, antes de tener gente a tu cargo, tú tienes la responsabilidad y para mí la obligación de poder ser el mejor líder posible para tu propia vida. De volverte a preguntar qué tanto tú estás siendo la persona en la que pondrías tu vida en las manos. ¿Qué tanto eres tú la persona que está asumiendo la responsabilidad de cuidarte al máximo en lo físico, de elevar tu desempeño en lo mental, de cuidar tu estado emocional, de generar relaciones que te hagan sentir como tú te quieres sentir, de que profesionalmente estés apto para conseguir tu siguiente reto profesional, de que financieramente puedas conquistar tus metas y los objetivos que te planteas, de que espiritualmente estés conectado contigo en un sentido más grande que las tareas que tienes que hacer cada día o lo que dice tu agenda y que te asegures de hacer espacio en tu vida para buscar esos espacios en los que puedes hacer lo que más te importa, lo que más te gusta. Porque si tú no eres capaz de darte eso para ti, ¿por qué alguien más en una empresa tendría que seguirte? Si tú no eres capaz de liderar tu vida a una mejor versión constante, ¿por qué un grupo de personas que les pagan un sueldo tendrían que hacerlo? El nuevo liderazgo es volver a llamar a que todas las personas asuman esa responsabilidad empezando con uno, luego con la gente y luego con los resultados y la organización. Por eso digo que el nuevo liderazgo es poder ver lo que necesitamos ver con los ojos cerrados, luego abrir los ojos para tener algo que decir y hacer y luego poder abrir los brazos para celebrar lo que pudimos ganar. Pues amigos, ¿qué les ha parecido esta interesante entrevista? Que pueden ayudarnos a construir un mejor futuro como personas y que nos ha regalado Tico Pérez Grobas, psicólogo clínico de profesión y fundador de Rumbo y Ciceso y además autor del libro Empresas Auténticas, Empresas Humanas. Tico, gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Pues muchísimas gracias por la invitación, gracias por abrirme este espacio a RR Noticias y a Smart Speakers por dejarme ser parte de esta comunicación y de esta información. Esta fue una presentación especial de nuestros amigos de Smart Speakers en una producción especial de RR Noticias. Si tú quieres contratar a los más grandes líderes del mundo empresarial, social y o político, contáctanos en www.smartspeakersweb.com Smart Speakers, el buro de conferencistas más importante de Latinoamérica. Recuerda, www.smartspeakersweb.com En RR Noticias, la entrevista de Smart Speakers. Bueno, son ahora las 8.